De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me voy a imaginar que, o sea, que mi mejor amiga y mi novio y yo nos vamos a llevar también, hemos formado un equipo espectacular, ellos me han apoyado en todos mis proyectos, en todos mis estudios, cuando yo he estado mal, ellos han estado ahí para mí, pero hoy día también quiero que ustedes vean unas palabras hermosas que yo he encontrado, que a mí me han encantado y sobre todo me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, pero tan grande que el de ellos solo sobrepasa, o sea, es demasiado, yo creo que vean lo que les puse detrás de sus sillas, por favor, y podrán leer las hermosas palabras que yo he encontrado, miren, ustedes también me han gustado, son unas palabras de amor que de verdad a mí me han quedado impresionadas, de verdad, o sea, yo jamás me imaginé que ellos se podían tener tanto amor en ese exceso, o sea, yo pensé que nos queríamos, pero tampoco así, y yo quiero decirte unas palabras, no te vayas, quédate aquí, ya es que ella es mi mejor amiga, y yo, pero por favor, vean acá, yo quiero hablarte, quiero que me escuchen, yo no soy muy desientada madre, yo soy feliz, feliz porque ustedes estén así, despedirse, pero ven, párate, párate, ponte aquí, ¿qué pasa?, ¿qué jamás te imaginaste que yo me iba a dar cuenta?, ¿qué pensabas?, ¿que no me iba a dar cuenta?, ¿tú jurabas que yo era una tonta?, que cuando la dejaba sola en mi casa yo no veía unas miradas, de verdad que jamás me imaginé que tú serías capaz de hacerme esto, de todas las personas por las que pensé que él podía hacerme eso contigo, en serio, o sea, yo quiero que por lo menos tengas un poco de vergüenza, o sea, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento?, soy tu mejor amiga, ¿qué te pasa?, pero escúchame, no, 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 a ver, a ver, no, yo estoy hablando, y yo, cuando yo hablo me gusta que me escuchen, no, nada de desliz, es mi mejor amiga, pero gracias, no, gracias, yo quiero darte las gracias, porque me hiciste dar cuenta, abrir los ojos de realmente el hombre que yo tenía a los lados, porque sí, todos ustedes me lo decían, todos me lo decían, no, ¿qué te pasa?, ¿qué es un beso?, lo que sea, chats, lo que sea, lo que decía es una infidelidad, dijo mi mejor amiga, para que se dé cuenta de la clase de amiga y la clase de novio que tenía, porque no sirven para nada, no, a ver, nada de para, cuando, tú sabes cómo soy yo, cuando me pongo así, voy a seguir de largo hasta cuando quiera parar y punto, quiero que ustedes den un aplauso, por favor, le mando un aplauso, y a ellos también, pero te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, porque hicieron todo lo posible para que yo me diera cuenta, es que es verdad que yo no entiendo en qué cabeza, tú no crees que yo no me iba a fijar, ¿en qué?, yo nací ayer, todos los hombres son cortados con la misma tijera, todos los hombres son iguales, de verdad, y yo estoy cansada de esta situación, estoy cansada de que tú hayas sido tan malo conmigo, cuando yo muchas veces hice, como a ti, muchas veces, arrepentí, que sí, que yo quisiera estar contigo, me hice amiga de tu familia, ¿y tú qué hiciste?, lo único que hiciste, no, es que lo único que hiciste fue hacerme feliz, es lo único que hiciste, no, no, de verdad que ya no, y de verdad, yo quiero que ustedes disfruten esta fiesta, porque lo hice con este fin, que todos disfruten la fiesta, que tú disfrutes la fiesta, que disfruten con su amor, por fin, ya, yo ya no voy a estar ahí en medio, ya nadie te va a impedir estar con él, nadie, sea feliz, con él, nada, a mí no me toques, nada, nada, a ver, no me importa que todo el mundo me esté viendo, por favor, yo quiero que usted, para darte otra canción, que anime a la fiesta, porque yo ya no voy a estar más aquí, me cansé, me voy, disfrute, disfrute, que sea aquí, la nueva novia, chau. Bueno, sí, seguimos.